O sea, apenas compartiste la alerta, güey Vean eso, güey Y vean, traía el defecto, güey Traía el por defecto Miren, güey, yo creo que el truco de cuando Si quieres dar headshots con la mira por defecto es ¡Uy! ¡Ah, qué tonto! ¿Qué hace, güey? ¡No! ¡Qué pedo! ¡Manda! ¡Güey! ¡Qué pedo, gente! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, gente! La defecto, güey, cuando van corriendo los enemigos ¡Uf, carnal! No, 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 güey Te lo revientas, pero duro y macizo, güey Pero el preciso en mira, güey Cuando los enemigos están quietos, güey O se están moviendo poco ¡Uf! Lo revientas en la cabeza, güey Pero, ¿sabes? O sea, incluso con la de por defecto Sí Ey, sabes que yo puedo parar de rimar Pero, hermano, nunca lo voy a hacer porque me encanta rapear Ey, yo, el Alberto, lleva ocho meses por acá Pinche marciano a la perga Ey, marciano cast Lo hago por aquí porque yo no puedo parar A la perga, hermano, porque yo soy el mejor Ah, perros De hecho, en tres días se me caduga porque no me había metido ¡Neta, güey! ¡Lol! O sea, apenas compartiste la alerta, güey Vean eso, güey Y vean, traía el defecto, güey Traía el por defecto Miren, güey, yo creo que El truco de cuando Si quieres dar headshots Con la mira por defecto es No muevas la mira a los lados, güey Siento que Cuando la mueves a los lados Como que se pierde El line Y se vuelve al... La mira al pecho, güey Pero cuando no mueves la mira La mira a los lados Sí, se va a la cabeza ¡Woo! ¿Qué pedo? La pedo es muy bien ¡Ay! ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué pedo? Ya no tenía vida, güey ¡Pobrecito! Ya no tenía vida, güey ¡Pobrecito! ¡Dios santo! Saludos desde Perú Un saludazo, güey Hola, cracks Mi nombre es... El albino Esta partida la ganamos, gente Esta partida se gana, güey Vamos a ir a... A Brasilia ¡Sopa de Brasilia! ¡No! ¿Qué, güey? ¡Eh! Puedo banear solamente Si están haciendo spam o así, güey Pero... ¿Qué hace, güey? Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Ese compa ya está muerto Yo no sabía que ese meme había salido del... De Breaking Bad, güey, el chile O sea, creo que el vato... Sí, fue por su token, ¿verdad? Pobrecito, güey No lo dejé lutear su token, güey Murió frustrado Pero mira, güey ¡Sí alcanzó, güey! ¡Sí alcanzó a lutear! Así que me llevo las cositas del compita ¡Son Rebocos a Nike! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Güey, yo quiero la MP40 Y ahora que tengo la nueva skin de la MP40, banda Curiosamente ya no me... Ya no me están dándome MP40, güey O sea, ya no me están dando, güey ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo? Mira, aquí está, güey Huevo que sí, carnal Vámonos duro Como dice Chacón, mi gente Esos son Rebocos a Nike Sí, güey Para Chile no son ninguno Son del Tianguis Solo a mí se me ocurre caer en esos lugares Pero, pues... O sea, para aprovechar el buh, güey No cae nadie, pues... Llego a top 15, güey Me dan mis puntitos sabrosos Subo a Platino 4 Platicando, reaccionando Algo, no sé, güey Sí, güey, pues algo, güey Nuevamente sí le hago, güey Sí le voy a hacer ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira! ¡Vale! ¡Uy, amigo! Cuidadito, eh Con el compita Porque la raza se pone Muy agresiva, güey La raza se pone muy alterada, banda El Chile, güey Eso es algo... A mí me parece Una falta de respeto Completamente, güey Que la gente se ponga Tan alterada, güey En esos casos Eh... Sí transmito en otra plataforma Transmito en Twitch, compa Está en la... El link ahí Lo dejo en la descripción, hermano Por si me quieren seguir ahí También hago directos Estoy haciendo directos Seguidillo, banda Para que me vayan a seguir Acá a Twitch Eh... Ahorita estoy haciendo stream De hecho en las dos Plataformas a la vez, güey Si es que estás acostumbrado a jugar Podría hacer un video Jugando en móvil De hecho, sí, güey Fíjate que en celular, pues... Ya he jugado alguna vez Pero pues sí soy más malo que aquí, güey Bastante más malo que aquí Entonces... Pues yo creo que sí, güey Luego voy a hacer un video Jugando en celular, güey Ya luego me voy a comprar un celular Pronto ya en esta Navidad Me voy a comprar un celular bueno Que sí me corra chido el Free Fire Y pueda grabar y todo el pedo Y voy a hacer un video jugando ahí, güey A ver qué pedo A ver qué sale Es más probable que consigas el amor de ella Para que digas heroico Era para los pibes Típico, güey No, pues ya valió madres, carnal Pero yo nunca me voy a rendir, güey Nunca, güey Jamás ¿A ustedes qué les gusta más? ¿El AK o la SCAR, güey? Es que las dos... Este... Dando desde la cadera Son muy buenas para dar headshots, güey Desde la cadera Me encantan por eso, güey Por eso las he estado usando más, güey Oye, la FAMAS es muy rápida Y... Pero no es tan buena desde la cadera, güey Pues es que a mí también me gusta la SCAR Y también más ahorita Porque tengo una skin chida de la SCAR Ahorita de la AK Nomás tengo esta Uy, 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 uy ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace, maestro? ¡Ya muere ese maestro! ¡Ya muere ese maestro! ¿Qué pedo con este compa? ¡Ese compa ya está muerto! Nomás no le han avisado No, 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 güey ¿Qué pedo con este compa, carnal? Ese compa Sí andaba en su pedo Andaba muy en su pedo Ese carnalito, güey Muy, muy, muy en su pedo, güey Aquí hay un mejorador, güey O sea, hay que checar A ver que no haya minas ahí ¡No! ¡Por Dios santo! ¡Jesus Christ! ¡Vean esa reventada que le di, güey! ¡Uh, baby! Vean eso No, 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 güey Amigo ¡Uy, qué reventada! ¡Dios santo, Cristo! ¡Ay, no, amigo! ¡Soy el mejor! ¡Por Dios! Alguien agárreme y páreme, güey Porque ando on fire ¡Dios santo! ¿Cómo estoy reventando tanto? No puede ser posible esto El albino reventando así, güey ¿Desde cuándo? Vamos a ver qué pedo Un silenciador, güey Me viene muy bien Solamente que... ¡Ah, no! Ya tengo, güey ¡Típico! ¡Típico! Un luz, güey Checar, güey Que no haya minas, banda Porque la gente es muy troll, mijo La gente es muy, muy troll, güey Traes defecto Efectivamente, mi estimado gangsta, güey Ahorita estoy usando la mira por defecto Creo que vi a alguien O es una mancha de mi monitor ¡Uy, mira, mira, mira quién está ahí, güey! ¡Mira, mira quién está ahí, güey! ¡Carnalito! Ponte el tiro, hijo No, pues así, güey Con esa velocidad Oye, pues ahora sí que no se va a poder, ¿verdad? No, pues no, güey ¿Ha jugado PUBG Mobile? Aguanta el free Sí, sí he jugado, güey De hecho, en mi canal secundario Tengo algún video ahí de... De PUBG Mobile, güey, de hecho ¡Ah, qué tonto! ¿Qué hace, güey? ¡No! ¡Qué pedo, banda! ¡Güey! ¡Qué pedo, gente! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, gente! ¡What the fuck! ¡Güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? O sea, hasta le di un headshot y todo el pedo, banda Hasta le reventé alto headshot, güey Y no se murió, güey Sospechoso, ¿eh? ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco este vato! ¡Wey! ¡Es que es en serio, güey! ¡Qué horror, carnal! ¡Es que qué hace, güey! ¡Es que qué hace, güey! ¿Dónde se fue? ¿What? ¿Qué? Me gasté todas mis granitas, güey Es que ese era el vato que estaba hackeando, la verdad, güey Es que no te lo creo, chaval Es que, güey, hasta se desapareció, güey ¡Qué pedo! ¡Uy! O sea, había un vato ahí, güey Se desapareció el compito ¡Vean eso! Es que, güey, qué pedo con ese vato, gente Güey, o sea, no entendí yo ese pedo, güey O sea, ese fue el vato que le disparé Como 20 balazos No se muría, güey ¡What the fuck! No entiendo Mucho cuidadito Mucho... ¡Uy! Ahí está, güey ¡Uh! Baby Sí, ya le estoy agarrando el truco, gente Del defecto para dar headshots, güey Para dar más headshots Hola, hosting Para dar más headshots sin tener ¡Uy! ¡No, güey, neta! No se murió, güey Y ahí, ahí, ahí No, güey, qué asco ¡Me das, me das asco!